La seguridad jurídica que ofrece nuestro país es también uno de los elementos por los que muchos inversionistas ponen toda su confianza en la República Dominicana. El proyecto denominado Punta Bergantín contempla la construcción de unas 6.000 habitaciones y un estudio de cine, entre otras atracciones en la región norte del país. El presidente Luis Abinadera aseguró que esta apuesta colocará el destino dominicano como el más completo del Caribe. La apuesta que hemos hecho al promover y asegurar una permanente colaboración entre el gobierno y los sectores productivos y económicos del país a través de alianzas público-privadas que resultan de vital importancia para nuestro crecimiento y desarrollo. Mientras que el ministro de Turismo David Collado afirmó que continúan los esfuerzos para construir junto al sector privado nuevas habitaciones ante las estimaciones que indican la necesidad de mayor alojamiento en los puntos turísticos. De octubre del 2020 a octubre del 2022 tenemos inversiones por más de 6.400 millones de dólares aprobados por Confotur y estos son unas 34.800 habitaciones que han sido aprobadas. El principal reto que tiene nuestro país actualmente es que se construyan más habitaciones de hoteles. El importante proyecto que beneficiará la costa norte del país fue presentado ante 300 inversionistas y autoridades del sector en el Caribe, reunidos en la Conferencia Chicos 2022. El evento de alto nivel se realiza en La Romana los días 10 y 11 de noviembre con el objetivo de explorar los desafíos, estrategias y oportunidades del sector turismo. Laurila Mar, RNN.